Técnicas para hacer integrales Esta ya no la sabemos, lo que tenemos que hacer con esta Si hay una suma arriba, tenemos que separar en dos integrales Por un lado, 2 partido raíz de x Y por otro lado, 3x cuadrado partido raíz de x El diferencial de x me lo voy a saltar Y aquí lo que tengo que hacer es Convertirlo en potencia La voy a separar El 2 sale fuera, los números siempre salen fuera Siempre Ya lo que tengo que estar rápido con expresar esto en forma de potencia y no operar Esto es x elevado a menos 1 medio ¿Si o no? Y esto es Tienes que saberse bien la fórmula de las potencias Esto sería x elevado a 2 partido x elevado a 1 medio Si el resto te queda x elevado a 2 menos 1 medio Que es 3 medios O sea que esto es x elevado a 3 medios ¿Vale? Y ahora Aplico La fórmula En esta si En las potencias siempre Entonces Esto sería 2 por x elevado a Menos 1 medio más 1 Es 1 medio Y abajo también va Menos 1 medio más 1 Que es 1 medio Más 3 por x elevado Uy Esto ya nos la integra 3 por x elevado a 3 medios más 1 Es 5 medios Y abajo 5 medios Truquillo Opa, esto es un truquillo Si esto está abajo 1 medio Va a ser 2 arriba ¿Si o no? A ver 1 partido 1 medio Es 1 dividido 1 medio Queda 1 por 2 es 2 Y 1 por 1 es 1 Es 2 1 partido 1 medio es 2 O sea que yo lo que hago siempre, siempre, siempre Si lo quieres ver así Es Si estoy dividiendo entre 1 medio Multiplico por la inversa de la fracción Y aquí multiplico por la inversa de 5 medios Que es 2 quintos O sea que me quedaría 2 por 2 4 Raíz de x Ya lo dejo en forma de raíz Más 6 quintos Por raíz cuadrada de x elevado a 5 ¿Vale? Si quieres ser todavía Más pejiguera Te puedes acordar de que puedes sacar factores de la raíz Y te quedaría x cuadrado raíz de x Raíz de x quinta Raíz de x cuadrado Vas haciendo grupitos según el índice Y esto lo puedes separar ¿Vale? 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 Gracias